La tarde, arrancan las competidoras de la primera competencia, la partida es mala para There Goes My Girl, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna Fedpolis a tomar la punta, ataca por el centro Holly Mossi, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna Seymar Shenanigan, luego trata de meterse por la balanda Tuxedo Limon, luego viene quedándose la número 7, la Diego Laising Flash, dejando en los últimos lugares a la número 2, la Diego There Goes My Girl, mientras que la número 6 Richmond High está en la última colocación, del primero al último y escasamente unos 7 cuerpos, dominando Fedpolis, con Alex Imtron, ventaja de 3 cuartos de cuerpo, solo la gigantona Holly Mossi, que está en el segundo lugar, en 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Tuxedo Limon, en el cuarto está Seymar Shenanigan, luego trata de movilizarse la número 7, la Diego Laising Flash, mejora bastante el 2, la Diego There Goes My Girl, mientras que la número 6 Raymond High está en la última colocación, bastante cerca del primer puesto, se defiende Fedpolis en el primer puesto, ventaja de un cuerpo y un cuarto en 51, parcial sumamente cómodo para la media milla, allá viene el 5, Seymar Shenanigan pasando al segundo lugar, mejora bastante también el 2, la Diego There Goes My Girl, tiene tropiezos el 1, Tuxedo Limon queda en el quinto lugar, más atrás aparece Laising Flash, mientras que el 6 Raymond High continúa en el último lugar, se defiende en punta Fedpolis, insiste por el centro, Seymar Shenanigan, se queda dos cuerpos en el segundo, en el tercero muy exigido, la número 2, trata de mejorar por la parte interna de Tuxedo Limon, viene pasando al tercer lugar en 1, 15-2, el parcial para los 6 furlones, cuando ingresan ya a la recta final de Laura Alpar, es la primera competencia de la tarde, Fedpolis escapada en punta con 4 cuerpos, en el segundo, Seymar Shenanigan, en el tercero intenta movilizarse, Tuxedo Limon, pero viene unos 6 cuerpos, domina Fedpolis, concentró en ventaja ahora de 3 cuerpos, en el segundo, Seymar Shenanigan, pero muy tarde, les gana de punta a punta, ganó Fedpolis, Número 3, segundo Seymar Shenanigan, tercero Tuxedo Limon, cuarto Paralysing Flash.